¡Ready! Boys ¡No puede ser! ¡Mirad aquí, chicos! ¡Krylin usa pañales! ¡Oh, no! ¿Krylin usa pañales? ¡Solo los bebés usan pañales! ¡Sí, sí! ¡Solo los bebés usan pañales! ¡Tú eres un bebé, Krilin! ¡No! ¿Ya hiciste una caquita en tu pañal, Krilin? ¡Mirad qué asco da esa carita de bebé! ¡Que alguien le coja y le tire un pedo en la cara! ¡Krylin el bebé usa pañales! ¡Krylin el bebé usa pañales! ¡Krylin el bebé usa pañales! ¡No los voy a usar más! ¡Se van a enterar, me voy a chivar al maestro! ¡Jajaja! ¡Vaya mierdas! ¡Por favor, señor ano de tortuga, tiene que ayudarme! ¿Cómo puedo dejar los pañales? ¡Pues hijo, en eso creo que no puedo ayudarte! ¿Cómo que no puedo ayudarme? ¿Por qué? ¡Vaya qué curioso que es este niño! ¡Eh! ¡Yo también uso pañales! ¡Caramba! ¡Eh, Krilin! ¡Sentimos mucho habernos reído de ti! ¡Todos usamos pañales! ¡Ya siempre huelo a pis! ¡Lo supe desde el principio! ¡Lo sabía! ¡Sabía que en el fondo éramos iguales! ¡Claro que sí, Krilin! ¡Siempre iremos oliendo a mierda juntos! ¡Perdón de corazón, Krilin! ¡Perdón de corazón, Krilin! ¡Perdón de corazón, Krilin! ¡Lo supe desde el punto!